Eh, sin duda es que también entre las sospechas que se tejen en esto, porque ya le digo, ni la justicia ni la policía nos dicen por qué, usted dice no saberlo, pero hay personas que nos han dicho viene la enfermera y nos firma un medicamento o nos pone un sello, ese sello es válido, esa persona puede darle un medicamento siendo un enfermero, no estando autorizado por un médico, es decir, ¿hay algo de eso que algún paciente haya denunciado? Que yo tenga entendido, a mi escritorio no he llegado a ningún tipo de denuncia, porque si hubiese sido así yo inmediatamente lo hubiese corregido, si hubiese sido algo así, y si se ha ocurrido ha sido a mi espalda, o sea yo no lo, no puedo digamos hacerme cargo de eso porque no, yo me hago cargo de mi práctica, la práctica médica mía. ¿Y tiene miedo que el servicio se le haya ido de las manos, doctor, por lo que usted dice? Que de pronto el estar tantas horas, tantos días a cargo, haya algo que se le haya podido de las manos, y es por eso que la justicia está interviniendo? Probablemente en algún punto, si yo estoy haciendo un servicio a las 24 horas y estoy saliendo casi continuamente y estoy recorriendo o de casa en casa con cada paciente, probablemente digamos en la parte de urgencias, digo en la parte administrativa, que es la que yo no puedo manejar, pero no puedo manejar dos cosas al mismo tiempo, puede haber algún quiebre, pero yo no puedo corroborarlo ni decirlo, porque a ciencia cierta no tengo pruebas de eso. La última parte de la nota sería esta. Usted compró 9-11 y 9-11 tenía un conflicto con anteriores médicos, enfermeros y personas que trabajaban en la empresa antes. Sí, sí. ¿Usted tiene miedo que aquella situación haya derivado en denuncias o en un ataque contra su empresa en este momento? Sin lugar a dudas. Y yo hago responsable directamente a esto de los integrantes de la empresa SAMI. ¿Usted dice que la gente de SAMI, que antes estaban en 9-11, son...? Sí, porque han estado actuando en nuestras espaldas diciendo que son 9-11, por ejemplo. Que es una nueva empresa, que nuestra empresa se ha fundido, que esa es la nueva empresa. Yendo socio por socio, abonado por abonado, diciendo que es la nueva empresa. Agustín Sicardi dice que nunca fue mi patrón, por ejemplo. Y yo trabajé un año para él. Y eso está, ¿no es cierto?, corroborado y documentado por recibos que él emitía desde 9-11 como dueño de la empresa. Bien. ¿Y qué va a hacer al respecto? Porque usted tiene que tener pruebas para esto. Las pruebas las tiene mi abogado Mariano Raca. Y bueno, ahora las tiene Diego Barovero. O sea que el doctor Raca por una cuestión de ser integrante del Tribunal de Cuervo tenía que... Sí, yo estuve reunido con él y comprendo, digamos, la situación. Entonces, ahora voy a ser asesorado por un nuevo letrado, ¿no es cierto?, que es Diego Barovero. Bueno, es muy grave lo que nos está diciendo. Realmente es un conflicto entre empresas que, sin dudas, acá tenemos que pensar que en el medio está la gente, ¿no? Claro. Es decir, porque acá los asociados de SAMI y los asociados de 9-11 hoy están diciendo cómo, se están perdiendo entre ellos, nosotros somos los pacientes, estamos en el medio de esta situación. Sí, sí. La redencilla comienza desde el momento que yo compré la empresa. Al no poder comprar ellos la empresa por distintos motivos, es como que me convertí, digamos, en lo peor. O sea, usted compró una empresa y se compró un problema también. Me compré un problema. Un problema que, en teoría, apareció después de la compra. Yo pensé que compraba una empresa, no es cierto, saneada de todo tipo de problemas de deudas y de todo tipo de conflictos de tipo laboral con los empleados. Yo cuando ingresé a 9-11 no tenía ningún empleado, o sea, no había empleado. Tomé otros empleados nuevos. Y ahora me estoy llevando problemas y juicios de empleados anteriores. Los empleados anteriores tienen juicio con el anterior dueño de la empresa, ¿no? Claro. Sí. En realidad, digamos, es con Horacio Vitelli. Pero también lo hacen extensivo a mí. Como que yo soy solidariamente responsable por haber comprado una empresa endeudada. Entonces, me hacen responsable a mí y, bueno, las deudas, en definitiva, quieren que las pague yo. Bueno, háblele a los asociados de su empresa. Porque, en realidad, acá, el que nosotros queremos que se oriente en esto, más allá de lo que investigue la justicia, es la asociada de su empresa. Si yo lo llamo ahora, ¿qué pasa? ¿Tengo el servicio? ¿No lo tengo? Bueno, ante todo, quiero hablarle a la población de Marcos Juárez. Decirles que se ha puesto en cierto entera de juicio mi donidad. Si yo soy médico o no. Yo soy médico. Recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Mi matrícula profesional es 34656. Soy el dueño de Urgencias 911. Trabajo para la gente. Para salvar vidas todo el día y todos los días. Desde hace un mes y medio la empresa es mía y he tratado de trabajar con la mayor responsabilidad. Si algo se filtró o algo no lo vi, ya queda fuera de mi alcance. Lo que quiero decirle a la gente es que estamos en una pronta solución para poder levantar lo que es la parte de la clausura, tanto la clausura municipal, que es lo que está entorpeciendo, que nosotros podamos brindar el servicio a la población, o sea, a nuestros asociados. Yo le pediría por humanidad, por humanidad, a quien sea la autoridad en esto, que agilice los trámites necesarios para poder liberar urgencias. Porque nosotros no podemos brindar el servicio a la gente de urgencias porque estamos en un impasse de clausura municipal, simplemente por el hecho de no haber presentado una unidad en lo que es la parte del registro del automotor, o sea, lo que es la parte de la inspección técnica vehicular. Era lo único que nos faltaba para completar el trámite para que urgencias 9-11 quedara habilitado. Pero teníamos, ¿no es cierto?, una habilitación provisoria para poder trabajar, porque no podemos abandonar los asociados por un cambio de dueño. O sea, en urgencias 9-11, tanto cualquier urgencia funciona a las 24 horas. Y en 24 horas ocurre desde gripe hasta la muerte de la gente. Entonces no se puede frenar un sistema de esa forma, avasallar, ¿no es cierto?, un sistema de urgencias llevándose toda la medicación de la gente, rompiendo medicación, destruyendo génesis, por ejemplo, que yo estoy a cargo porque soy médico y veo, ¿no es cierto?, que se llevaron a aparatología de algo que había sido habilitado por la municipalidad y ahora deja de ser habilitado. Entonces no entiendo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, acá un televidente pregunta si el personal de enfermería que trabaja para su empresa tiene título habilitante. El personal de enfermería tiene título habilitante. Tenemos un enfermero que es enfermero profesional, que es el que trabaja y sale, y yo, ¿no es cierto?, me manejo en una ambulancia con una enfermera. Y tenemos un paramédico. Ese es el personal que nosotros tenemos. No tenemos más personal. Bueno, le agradezco que haya venido. Un poco a dar la cara en esta situación. Y bueno, estaremos arriba del tema porque, ya le digo, lo que nos importa es la gente, definitivamente. Por supuesto. Acá estamos hablando de salud y no es un tema menos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí.